Bed Face Llegó el momento del perreo Tengo una gata que cuando se viene parece que empieza a subir En el party con Flamu La Fimera En el party En el party En el party con Flamu La Fimera En el party En el party En el party En el party From Flamu La Fimera En el party En el party En el party From Flamu La Fimera En el party En el party En el party Yo me estoy buscando como un árabe En el party En el party Blam blam le metí a Que no para el vallaqueo En el party Que no para el vallaqueo Que no para el vallaqueo En el party Que no para el vallaqueo Blam blam le metí a Chocolate, chapata que me quedo dormido Me conté, me conté, me conté, me conté, me conté Como para mí Yo tengo un arrabe 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 Tú sabes como nosotros lo hacemos Tengo el dedo a dieta Para darte 40 a la careta Ya te vien tirar por la punieta Si te vas a guardar te vas a llevar pesetas Prendiendo Prendiendo va a ver ese culo Prendiendo va a ver ese culo Que no le coja mi doble embo Mi música ahí La que bombure en el carro La que bombure en la disco La que bombure en la disco Esta es la remix Ese booty rebote, rebote, rebote Me quiero me p IQ Ese night rebote, rebote, rebote Me quiero me p GP Fumando porro L-Pardy L-Pardy Achakke home Tumando porro L-Pardy L-Pardy Achakke home Yeah Bienvenidos a la Mancara costeras A L'Pardy Cuando prende en dos pilas Mary con la mía Que por mí la tengo arriba todo, todo el día Ella es blanca como la fila Cuando prende la trenza y los ojos combina Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Yo enrola y después lo quema En la trampa subiendo la marea El piquete que tiene nadie llega Conmigo a fuego en la que sea Tengo una gata que cuando se viene parece que empieza a sober Tengo una gata que cuando se viene Tengo una gata que cuando se viene parece que empieza a sober Te he quedado, te he quedado, te he quedado, te he quedado Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Te he quedado, te he quedado, te he quedado, te he quedado Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Easy, yo la hago easy, nunca estamos en crisis Tengo prendeme ese feeling Vendeme otro serie, parecen un rata, man En un auto negro mate, escuchando a Wudan Klan, yeah What you talking, what you talking, shit En el cielo estoy fumando como en RD Hago una pena pero la hago como es Ellos están odiando, ellos subiendo de nivel RONOLESA 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 Tómate pa' qués goces Antes que te manguen Tírate mamita, no te hablandes Y ahora vamo' a ver Como rollaban Tumbando, 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 tumbando Tumbando, tumbando la chapa Como van tumbando, 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 tumbando Tumbando, tumbando la chapa Toma la chazamame Tumbala, 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 tumbala Tumbala la chaza Mame La tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba, baby. Mi perra me en la esquina, un pajarrito me dijo que sin ropa te ves divina. Ya ando puesto pa' ti y tú pa' mí estás igual. A ti que meterte presa, tú eres una criminal, band. Rebote ese culo, rebote ese culo, rebote ese culo, rebote ese culo, cuando llego todos me miran porque vengo del oeste. Fumo, me sube la nota y huelo como un parapente. Cuando vamos a su lado, el humo me espalda los letes y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intente. Y con la cara. Espérate, párala ahí. Voy perreando, voy perreando, la nota sube, levanto. Cuota, 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 cuota.